Muy buenas a Galaxys Corner, bienvenidos a otro vídeo de coleccionismo. Bienvenidos pues a la segunda parte de este unboxing que vamos a analizar la figura de Cobbant. Es un set de Hasbro Black Series Deluxe porque es un poco más grande de las figuras normales ya que lleva pues unos cuantos gadgets que por lo que estoy viendo pues ya como todos conocemos pues es bastante similar a la figura de Boba Fett no solo porque lleva su armadura sino porque también está el jetpack y sus respectivos blasters. Cobbant es un personaje nuevo que aparece en la segunda temporada de Mandalorian justamente en el primer capítulo que para mí fue un inicio pues muy fuerte donde se le cogió cierta cierta estima a este personaje que durante pues la serie del libro de Boba Fett pues al fandom de Star Wars pues gustó mucho que volviera a aparecer. Y además porque tiene una historia singular detrás ya que es el que recuperó pues la armadura de Boba Fett perdida se suponía ahora que todos lo sabemos en el Sarlacc. Pero bueno expliquemos un poco cómo nos describe Hasbro a este personaje. Cobbant es el sheriff de Mospelgo, un pequeño pueblo en Tatooine. Cobbant se ha ganado la confianza de los habitantes como preservador de la paz y como líder. Por eso un poco pues el capítulo sí que se llama El Marshal. Aquí pone El Sheriff pues porque lo engloban pues en una temática pues mucho de vaqueros ya que nos recuerda pues al estilo que tiene un poco y la posición pues un poco pues de vaqueros o de sheriff pero en este caso el capítulo se llamaba The Marshal y a él pues no lo llamaban por su nombre, por Cobbant le llamaban El Marshal. Cosas que vemos en este personaje cuando aparece por primera vez pues vemos a un una silueta con una armadura mandaloriana concretamente con los colores de Boba Fett que es la de Boba Fett pero cuando lo vi yo digo este Boba Fett es muy alto y muy delgado no puede ser y cuando se sacó el casco por primera vez ya digo este tío no es Boba Fett pero lleva su armadura y claro pues dentro del misterio de este personaje pues aquí el de la armadura de Boba Fett. ¿Qué vemos en este caso con la armadura de esta? Pues él lleva su indumentaria con su respectiva placa de Marshall pero la armadura de Boba Fett la vemos mucho más gastada de lo que habíamos visto en el episodio 6. Es decir, cuando viemos a Cobbant por primera vez con la armadura de Boba Fett era la primera vez que volvíamos a ver en pantalla a la armadura de Beskar que pertenecía a Boba Fett en el episodio 6 justo pues después de haber caído en el Sharlacc. Claro, al verla pues mucho más gastada todo el mundo ya dijo esto es de estar allí, del ácido de estar allí dentro ya pues empezamos a recrear un poco a través de la armadura que le podía haber pasado al personaje de Boba Fett a través solo de ver cómo estaba el estado de su armadura. En este caso pues no la tiene completa porque claro, Boba Fett llevaba pues su mono debajo pero sí que vemos lo que equivale al chaleco, a lo que equivale al casco pero no a su blaster pero sí en cambio a las empuñaduras mandalorianas. Y luego pues el detalle del jetpack que lo vemos pues el de color azul, el que equivale al del episodio 6, no al del episodio 5 que era todo verde. Ya hicimos un vídeo con las diferencias respectivas de cada Boba Fett, pues el del 5 o el del 6, pero bueno y este ya lo explicamos. Ahora nos vamos a centrar concretamente en este jetpack porque vemos que el misil es completamente diferente al que lleva Boba Fett. El de Boba Fett es pues mucho más largo y recuerda a un paraguas. Este pues sí que recuerda más un poco un cohete ya que es más corto. Pero el funcionamiento es el mismo, con el visor y luego se agacha y dispara. Lo vemos pues en una de las escenas del primer capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian. Esta figura sí que tiene muchas cosas de contar ya que veo que tiene más de un detalle que lo he visto relacionado con cosas de la saga. Además el personaje de Cobb Banz interpretado por Timothy Olyphant, el cual este actor pues le dio un cierto carisma que ha sido pues uno de los personajes que al día de hoy en Star Wars pues es querido, muy querido por el fandom y que requiere pues mucha más presencia de los fans en las posibles futuras series que vayan apareciendo. Pero bueno, esto es otro tema. A mí me gustó la interpretación que hizo Timothy Olyphant pues interpretando a este nuevo personaje, el del Marshall de Cobb Banz. Pero sí que hay detalles que vamos a comentar en esta figura, los cuales pues son un poco al del anterior, como Bo-Katan, pues en este caso pues la cartuchera pues se ve toda de un color, no tiene sombreceado como en el caso de la Herrera, que es un personaje que ya lo vimos que va sucio en sus respectivas escenas. Pero por lo que hace el rostro, este sí que se parece mucho a Timothy Olyphant, al actor. Está muy clavado, incluso si lo vemos de cerca hasta le vemos un poco las patas de gallo que tiene el actor o incluso alguna mancha que también tiene de cerca de los ojos que lo vemos pues en el personaje real y que aquí pues también se la han interpretado. Muy bien, me gusta mucho de cara, de cuando un personaje o sea una figura así te entra tan bien pues de cara, pues es una figura que la vas a tener cierto cariño pues para ponerla en tu colección, en este caso pues no como un mandaloriano, pero sí como un personaje que viste con Beskar. En el caso del jetpack, como expliqué en el vídeo de Boba Fett, el del episodio 6, pues tienen ciertos detalles, aquí se ve mucho más gastado, pues el misil se puede quitar y poner, ya que este es un poco más corto, se regulan perfectamente los propulsores, pero este tiene un detalle curioso que muchos fans cuando lo vimos pues identificamos de dónde vino, pero os lo voy a explicar. Veis que lleva como una franja plateada, aquí justamente en el centro, en el misil principal, pues equivale al golpe que le dio Han Solo por detrás, el cual lo hace activar para que se choque contra la barcaza de Jagva y caiga engullido por el Sarlacc. Es un detalle a tener en cuenta, ya que cuando vemos a Cobbant recuperar esta armadura, pues el jetpack estaba completamente destrozado y vemos pues esta chapa metálica. Bueno, visto ahora la figura así, no me recuerda a tan alto y delgado cuando lo vivo por primera vez en la puerta de lo que es la cantina de Muspelgo, pero ahora al montarlo supongo que le va a cambiar un poco lo que es la fisionomía. Una vez la figura pues montada con todos sus complementos, he de decir que, joder, me gusta mucho más pues completa, lo que sí que le he visto ciertas cosas a diferencia del Boba Fett ya que se parece pues bastante al llevar su armadura. Mira, el jetpack lo lleva pues mucho más tirado hacia abajo, o sea, lo lleva más caído, no lo lleva tan arriba como Boba Fett, al igual que el pañuelo pues ya tener el cuello un poco más largo, hace que el casco no esté tan junto a lo que es la armadura de hombros y la parte del torso, por lo que hace pues la cartuchera sí que es más bien similar a muchos de los personajes y lo que hace el agarre con el blaster pues está muy bien pensado ya que el blaster se lo puede coger con las dos manos o con una que tiene un buen aguante. Lo que sí que vemos de diferente es que aquí en la pierna pues uno de los misiles que lleva pues la parte esta amarilla, que es uno de los misiles de rodilla, en la otra no lo lleva ya que el personaje de Boba Fett sí que lleva los dos. Y antes de acabar pues este vídeo con su análisis y su review del personaje de Cobb Band siempre me gusta hacer pues comparaciones con figuras de las que ya tengo en la colección pues en este caso la voy a comparar con la figura del Boba Fett del episodio 6 que ya hice su respectivo unboxing pero como son figuras que son equivalentes ya que su armadura proviene concretamente de esta figura pues la compararemos un poco ya que pues en este caso las figuras tienen ciertos detalles que marcan su diferencia pues como es el caso de que esta armadura del Boba Fett del episodio 6 es un verde mucho más potente y este un verde mucho más gastado que puedo entenderlo porque lleva dentro del Sarlacc bla 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 bueno ya lo sabéis pero sí que puedo ver pues ciertos detalles diferentes ya que aparte del desgaste pues lleva también los detalles de desgaste del jetpack pues el misil y tanto la composición de lo que es el jetpack o incluso el del chaleco que lleva pues unas ciertas mangas un poco más cortas de las que el personaje lleva encima de este mono, del mono que lleva pues debajo de la armadura así que nada más por lo que hace a la figura de este mono ya hemos hecho su comparación y su análisis espero que os haya gustado este tipo de vídeos donde explicamos un poco más pues en qué se basa la figura y en qué está compuesta si os gusta este tipo de vídeos coleccionismo, custom, toy photography suscribíos a este canal, darle a la campanita para cualquier novedad y recordad que este es el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!